Muy buenas a todos, continuamos con terraformación porque aquí dicen que es la solución dicho esto, he hecho un pequeño cambio nada más he puesto dos cubos más a la parte de atrás, vale, dos pequeñas cápsulas más en las cuales, bueno, más que cápsulas habitáculos, así que hemos ampliado el fondo un poquito que me va a hacer falta, dicho todo esto tenemos cosillas, a ver, vámonos aquí a la mesita, vale, por un lado tenemos ya desbloqueado, dijimos, la mochila T3, metemos el VG tubo T2 y por aquí tenemos ya la perforadora de nivel 2 con ventana de habitáculo y la bombona que sea lo teníamos, así que ahí vamos subiendo, vamos a seguir desbloqueando cosas así que vamos a ir mejorando, primero el tier de excavación para que siga esto mucho más rápido vamos a ir quitando por aquí, quitamos una dos, tres cuatro, vale, esto por un lado, dirás tú, pero y ahora y ahora ponemos la de tier 2 que supuestamente son mejores y van a fíjate si son mejores que sólo al poner una me quedo sin energía vámonos, ah bueno, teníamos paneles sonales, ¿no? vale, cobalto, cobalto y silicio a tupe de música a ver, por donde tengo la entrada, por dios no tiene que poner una doble entrada, eh vale, está al lado izquierdo cobalto, cobalto y silicio cobalto, cobalto, cobalto vale, vamos a cambiar tengo todo más o menos ordenado pero claro, lo tengo hasta arriba, ¿vale? el silicio es este, entonces voy a dejar cosas que luego me acuerde te cambio esto por esto, te cambio esto por esto te cambio esto por esto y te cambio esto por por, por, bueno, por nada más de momento, ¿vale? ahí, ahora vaciamos inventario y solucionado ok, entonces vamos a quitar esto también se queda todo en el suelo, ¿no? sí, vale y vamos a hacer el dos por uno, ¿no? vale, eh voy a hacer una cosa voy a alejar esto un poco dirás, ¿por qué? por saber si se le cae un meteorito encima dirás, ¿en serio? en serio necesito uno de cobalto no tendré uno, mira qué bueno, eh venga, ahí lo tenemos uno de cobalto vale, vamos a enchufar otro por aquí así pensemos que eso le sale por allí y vamos a enchufar dos vale, ¿cómo vamos de energía? poniendo uno y uno ¿cómo va la cosa? ¿cómo va la cosa de energización? no sé lo que he dicho pero ahí va la cosa oxígeno, calor y presión terraformación esa es la solución pero yo creo en la energía vale tenemos 8,85 vale estos quitan 5 vale, o sea que podría poner uno más y estos dan 6,5 cada uno o esto lo solventamos así 6,5 cada uno y estos quitan energía 5 vale, o sea que por cada uno de estos puedo poner uno de estos para que tengamos un poquito de sobra de energía vale, he puesto dos paneles con lo cual puedo poner alguno más o sea ¿cómo vamos? de inventario ok vale si quisiera poner uno más de estos sí que tenemos vale, voy a poner aquí detrás igualmente esto lo alejaré de la base o lo mismo no lo mismo no hemos dicho que necesitamos dos de cobalto dos de cobalto que estaban aquí pensé que era lo que menos iba a utilizar el cobalto y ahora resulta que es de lo que más voy a utilizar bueno, con esto ya hemos aumentado porque cada uno de esos son como tres o cuatro de los otros con lo cual está bastante bien así que venga vamos a poner uno más para que funcione la cosa de momento vale ahí está perfecto y con esto ya tiene que subir y esto o la espuma vamos con cuatro coma cuarenta y dos y subiendo ¿de acuerdo? vale tenemos el oxígeno a cero con quince eso hay que mejorarlo ahora el calor está a cero ochenta y la presión a tres perfecto va subiendo ahí a tope dicho esto tenemos de consumo trece con ochenta y cinco y producimos nueve con cincuenta es que me producen diez cada uno de estos bueno tenemos ahí un margen de seis y pico vale dicho esto los vejetubos vejetubos la mochila de nivel tres a ver vamos a empezar mochila de nivel tres necesito uno de titanio y la propia mochila en sí ¿no? uno de titanio y la mochila vale voy a hacer una cosa voy a dejar en este voy a dejar en este cositas cositas vale entonces si yo ahora me quito la mochila la voy a ligar ¿no? no vale está bien está bien entonces ahora hemos dicho que para el edito dos de aluminio y uno de titanio dos de aluminio y titanio que era uno de estos hierro titanio no me cabe no me cabe pero tengo que vaciar uno vale pues aquí que tengo el popurrí claro pues esto lo necesito quitamos uno de hierro cogemos uno de titanio ahora sí crafteamos la mochila de nivel tres purísima y nos la equipamos vale 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 y bueno el popurrí lo voy a dejar aquí de momento porque a ver ¿qué más teníamos? el tanque de oxígeno de nivel dos ¿lo teníamos? sí perfecto ¿qué más teníamos? y el resto de cosas nada todo controlado vale hasta aquí de momento lucré de cosas vamos a ir mejorando el tema del oxígeno para que vaya subiendo más rápido y esto es con el T2 y necesitamos dos de hielo y uno de silicio silicio dos de hielo y con esto podemos craftear ya este perfecto vamos a poner aquí el lateral este de color verdecito ¿aquí en medio me dejarán? no ¿aquí en la esquina? aquí sí ¿no? vale y aquí vamos a poner una de las semillas estas tronchas que teníamos semilla lisma 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 multiplicador de oxígeno por 150 150 150 y aquí no hemos dejado nada ¿no? eh aquí se cabía uno 200 multiplicador de oxígeno sí señor y esto lo vamos a quitar de aquí para que se quede limpito vale pues entonces venimos a este y ahora el multiplicador de oxígeno es por 200 vamos a poner el resto ¿cuánto necesitamos? 1, 2, 3, 4, 5 5 entre comillas vale pues necesitamos entonces para seguir mejorando el oxígeno de este nuestro nuevo planeta 2 de hielo vale hielo magnesio y silicio hielo andocanino eh magnesio y silicio eh silicio y este no este titanio hierro magnesio 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 vamos a coger 4 vale vamos a ver cuántos podemos construir ok si yo le meto uno por aquí espero no quedarme sin energía porque no estoy controlando cuánto es vale puedo hacer otro más uno de hielo no sé si me queda quieto el de allí no me queda hielo a ver un trozo de hielo por aquí por favor tengo que hacer un buen farmito a ver si desbloqueamos eh cajas más grandes más que nada porque si no 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 me he cabetado en tanta caja azul debería poner 4 cubos de estos y solo llenarlo de cajas azules una auténtica locura vale ahora si me va a dar para el otro ok vale ahí lo tenemos vale semillas aquí teníamos de 150 150 pues 150 para ti y eh 150 para ti con esto la producción de oxígeno mira como crece la planta loco eh ahí a tope mira como va creciendo fijaros como va a ir a hacer tope arriba ya para el otro lado la señal y como crecen eh contentica locura como mola vale vamos a ver tema de energía 1760 1990 está bien está bien y tema de desbloquear en un principio tenemos mira el oxígeno como sube ahora ahora si ahora si sube el oxígeno mira una escalera de interior cuando llegue a 1000 con lo cual nos lo van a dar en breves para el siguiente son 17 la transformación que es el conjunto de todo esto aún falta un poco y el calor que va subiendo despacito mira pantalla de progreso a los dos pero hay que hay que meter más presión a esto hay que darle más calor de hecho fijaros como aquí se ve las ondulaciones del calor que produce y la presión que bueno que me va a ir dando cosillas vale vale escalera ya puedo hacer plantas superiores eso está bastante bien tenemos por aquí para hacer uno más de calor si que creo que con la energía me da silicio venga y así vamos mejorando también el calorcito lo voy a poner aquí delante total luego habrá que cambiarlo todo de sitio y cuando mejoremos el tier lo iremos repartiendo por todos lados haremos zonas pero bueno ya con esto la zona de calor ya es 110 ya va subiendo un poquito más bueno con esto ya una botella de agua necesito le hemos dado un buen trail al asunto hop 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 veo aquí que hay agua seguro donde hay agua aquí botella de agua perfecto bueno y aquí tenemos un montón de chips que estos chips sirven para desbloquear nuevos planos de nuevas cosas así que creo que era aquí si no me equivoco vale si 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 tenemos cuatro chips así que vamos a codificar los planos y a ver que nos encontramos vale botas de agilidad uno nice esto está buenísimo vale microchip velocidad de minería será para para absorber más rápido los los elementos la brújula bueno yo tengo una brújula arriba por lo que veo y el último plano pero no menos importante botas de agilidad de nivel 2 ni tan mal tenía algún chip más por ahí perdido creo que no ¿verdad? no no tiene asunto a la cosa bueno y esto que me daba nada tengo uno más de 150 ¿verdad? si 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 ahora el oxígeno ahí a tope a tope y esto que son semillas pero que todavía todavía no más adelante vale ok pues ahora mismo estamos a tope necesitamos ponernos con el tema de creación de mejoras nuestras así que que tenemos por aquí tenemos como vamos vale puedo añadirle dos mejoras más que efectivamente puede ser esta silicio y dos de aluminio uno de aluminio aquí silicio y que más me faltaba uno más de aluminio había aluminio por aquí ¿verdad? si vale pues la brújula aunque ya tenemos arriba brújula pero bueno pues acaso nunca se sabe vale la metemos y la última que sería microchip de velocidad uno de aluminio al siguiente ahí nos lo llevamos lo hacemos vale plano recibido calentador de nivel 2 esto va esto va rapidísimo plano recibido cristal de habitáculo vamos que lo tiramos vale y ahora tengo que hacerme las bot antena de comunicación se vienen cosillas vale pantalla de transmisión se vienen más cosillas seguimos continuamos alguna cosa más todo bien si estamos seguros continuamos si venga perfecto va bien la cosa va bien la cosa venga ahora voy a tener que quitar algo porque si no no me va a entrar pero bueno aluminio, aluminio tela, tela a ver tela, tela aluminio, aluminio buen farmedito de la nave que hemos hecho para poder hacer esto y con esto vamos a andar más rápido pero pero si cojo una super aleación y dos telas me he quedado sin telas eh y hacemos la de nivel 2 vale ahora yo creo que puedo quitar de momento la de la luz y me meto esto y va la cosa fluidísima eh de momento la luz salvo que no tengamos que hacer algo así raro no lo cogeré esto esto y esto y esto lo vamos a separar que por cierto vosotros creo que no habéis al revés no habéis visto los meteoritos creo que lo quité justo cuando salieron mira loco mira loco mira loco mira 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 que cae meteorito ay dios pasa por encima ¿no? ya ves ya ves en cualquier momento en cualquier momento se nos lía esto a ver creo que está hecho para que no nos caiga encima pero pero siempre te queda esa pequeña duda de ¿ese de ahí impactará ahí? válgame válgame que viene directo no 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 se desvía se desvía vale se va para allá va bien la cosa ¿no? ninguno cae encima cae en cerca pero ninguno encima ok que hace mucho ruido vámonos para adentro uff vale entonces tema de energía necesito hacer más panelesionales necesito hacer más panelesionales y quiero poner cualquier cosa de energía y para los panelesionales hemos dicho que ah bueno y tengo parcelantes no no paneles panelesionales cobalto, cobalto y silicio cobalto, cobalto y silicio vale ya tengo para hacer uno al menos venga voy a ver si no me cae un meteorito en la cabeza ¿ese era el último? si parece que si ok ok este lo voy a poner mirando para allá así un poquito más inclina por darle un toque decorativo vale pues eso significa que ya tenemos un poquito más de energía esto que esto va rapidísimo esto va rapidísimo vale ya tenemos 26 18 vale podría crear yo creo que los calentadores porque a ver los de tier 2 suelen consumir bastante más 3,5 de energía y esto es uno ah pues estos no no piden mucho es verdad que piden iridio pero claro esto lo que tengo que hacer es lo siguiente quito estos y necesito aluminio y titanio pues de aluminio se me está quedando la cosa coja eh quieto ahí vale aluminio y titanio le daré al siguiente le damos al siguiente venga vale con esto podemos hacer uno aquí para que se caliente bien el ordenador sabes ahí que le di bien de calorcito verás que bien le va a sentar y necesito aluminio y otro de iridio y puedo hacer otro más uno de estos y otro de estos y le puedo poner otro aquí pegadito eh menú de calefacción va a tener también aquí la planta se va a cocer buenísima y esto ya tiene que subir que da gusto eh el calor 1,72 1,73 va subiendo va subiendo va subiendo todo bien bien vamos a ir bien 22,60 de 26 podría construir incluso uno más pero creo que no tengo ya materiales tengo dos de estos tengo uno de estos me va a faltar eso nos va a faltar ah mira uno de titanio pues puedo construir otro eh encima no me vas a dejar ponerlo ¿verdad? ha habido un momento ahí en plan de que sí que te dejo pero pero no porque no cabe de altura vale aquí ya es apurarlo mucho debería cambiar la planta a esta esquina y poner este aquí ¿verdad? sí a ver me han dado una cosa y no he visto que era un segundito vale quito el VG tuvo este calma tranquilidad ponemos esto creo que una pantalla lo que me han dado vale ok 25,75 de 26 no podemos colocar nada más 25,75 de 76 ¿y el VG tuvo ¿cuánto era? 1,25 a ver espera espera que lo apuramos al máximo lo apuramos al máximo madre mía esto está complicado ya a ver a ver vamos a hacer una cosita porque si no no pasó y ya ahora lo cambiamos vale esto no contaba yo con ello mis click nada tranquilo plantalla de energía a ver ponla en el suelo por favor coge esto quítate esto no puedes deconstruirlo hay algo dentro ¿cómo? what a ver 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 se ha acabado gracias digo se me ha bugueado esto y tengo la pantalla en el suelo para toda la vida a ver ahí vale no no puedo poner nada más no puedo poner nada más si hay algo de 0,25 y no se puede poner nada más de momento vale vamos a beber algo de agüita vamos a comer algo perfecto vale vamos bien vamos bien y voy a guardar aquí esto y esto y esto me lo llevo que no pita aquí mucho vale y la planta de 150 bueno me la quedo ahí de momento ok vale el asunto está que hemos conseguido bastantes cosillas entonces necesitamos sí o sí antes de nada un panel más vale dos de cobalto y uno de silicio uno de cobalto dos de silicio vamos a poner uno de cobalto que haya por aquí fuera ahora corremos mucho más con las botas eh pues todo vamos fluidísimos ahora ok ok vamos vamos aquí ampliando cosas como si lo hubiese un mañana eh donde he colocado aquí arriba aquí arriba que se vea bien vale lo tenemos lo tenemos venga y tú mirando para allá pues acaso el sol cambia de lado vale ahora sí podemos poner alguna cosilla más ok y tú vente que no tenemos nada de esto ok ok ¿cómo va el asunto? bueno pues el asunto mira la transformación va va a buen ritmo va a buen ritmo con la cosa está bastante bien entonces que cosita nos han dado paneles ¿no? a ver este lo tenemos ya pantalla de planos lo tenemos ya pantalla de niveles de energía lo teníamos ya transmisión uno de silicio mira el último yo creo menos mal que hice el buen farmeíto ¿eh? sí señor sí señor menos mal se nota claro que aquí ya no me cabe aquí ya no me cabe por aquí ya no puedo ni pasar vale vamos a poner una mesita aquí aunque se me ocurría poner una mesa redonda y todos los paneles alrededor y ir dando vueltas alrededor de la mesa eso era un buen puntazo vale sin problemas bueno tenemos aquí pantalla de mensajes perfecto que ahora nos van a empezar a llegar mensajes por todos los lados y luego tenemos por aquí pantalla de progreso hierro silicio silicio y cobalto tengo que farmearme eso ahora vemos lo de los mensajitos esto lo hacemos rápido vale cobalto hierro un poquito más de hierro un poquito más de cobalto que ahora lo aspira mucho más rápido vamos a buscar el silicio eso es venga algo de titanio un poquito más de cobalto vine otra vez en serio a nuestros tormentas sin más nuevo plano recibido un faro para que iluminemos el camino de los barcos o las naves espaciales nunca se sabe un faro macho para que no te pierdas increíble ok hemos dicho que paneles no teníamos ese ahí pues mira el de progreso uno de silicio me ha faltado en serio con todo el ruidaco tengo que salir ahora madre mía que ruido muchacho uno de silicio por favor uno de silicio y este de regalo bueno es una pierna pues me llevo este de regalo y este de cobalto también venga ahora sí ahora sí y uno de agua por si mientras es bueno de agua no de hielo vale 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 es que voy ahora furidísimo voy furidísimo ahora vale y la pantalla vamos a poner aquí ya lo cambiaré todo de sitio y lo regularemos bien haremos la sala de información de paneles sala de plantación sala de calefacción y toda esa historia bueno ahora mismo la fase actual del planeta es estéril y la estamos transformando a la siguiente fase que sería conseguir el cielo azul creo que lo pone arriba a la izquierda y luego tenemos la bombona de oxígeno de nivel 3 como vamos 20 minutos yo creo que vamos a dejarlo por aquí ahora sea más como estoy quedando sin materiales de algunas cosillas yo creo que voy a dejarlo por aquí hemos avanzado un montón en lo que viene a ser la terraformación aunque no lo parezca ya como veis estamos desbloqueando cosas bastante rápido tenemos dos quiero poner muchas más igual que tendré que poner paneles me imagino que me subirán el nivel de los paneles ya tenemos la bombona de oxígeno de nivel 3 para poder ir más lejos si cabe y luego en el tema de desbloquear bueno pues nos falta todavía cosillas tenemos que poner ventanas tenemos que poner el faro que más tenemos que poner bueno pues de momento por ahí construimos las mejoras y así y cristal de habitáculo piso, techo, cristal para cápsulas vale o sea hay un techo de cristal para ver el cielo sobre todo cuando vaya cambiando no está nada mal mira para esqueleto son 10k llevamos 6 nos queda poquito para poder poner más herramientas en nuestra arma y todo es nuestra herramienta aquí utilita perfecto perfecto y recolocaré un poco todo así mira ya tenemos paneles oales de nivel 2 vamos a quitar la mitad de esos vamos a poner la mitad que son de estos y es que me todo es furidísimo no me da tiempo no me da tiempo de poner tantas cosas que no me van dando mejor mejor porque así mientras la voy poniendo va subiendo a transformación es así la vida así que espero que os haya gustado y nos vemos con más madre mía como avanzamos es que no me da tiempo es una locura una cosa la otra la otra la otra no me da tiempo 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 no me da tiempo